Como se puede ver, ahora estamos corriendo, viajando en transporte, Las Palmas. El centro de la ciudad hacia las playas Las Palmas. Estamos en C&MT, Hotel Diceo. Estamos en el Hospital. El Pina Torres, Concha. Una emergencia de esa. Esta es la prestigiosa avenida del Pacífico. En una mañana donde se quiere poner la luz solar. Los Pina Torres, Concha, Concha, Concha. Estaba en la ciudad. En un hospital, el Pina Torres. Estaba en Ucrania. 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 Se ve bastante propaganda de la Luisa, ahora ya se va al Puerto Pesquero. Son diferentes tomas en estas rayas, Sama Sama Luisa, el encebollado, super encebollado la Tres Seguras, en la Tres Seguras, en la Tres Seguras. Este era un hotel, pero está cerrado. 911, desde el Hospital Navarro, para los marinos. Aquí también hay una pista para el trote y la caminata, desde aquí principio ya. Aquí unos vienen desde el centro al trote. Aquí está el puerto donde se desembarca la carga internacional. Ahorita está vacío. La vez pasada que vine estaban llegando los carros ya, pero ahorita todo es vacío. Aquí está la Tres Seguras. 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 Acá tenemos la parada de salida hacia el centro de la ciudad. Y la llegada aquí. Acá tenemos la parada de las cooperativas. Y al fondo tenemos las prestigiosas playas esmeraldeñas. Y a la hora de allá tenemos al edificio de Flaope. Pues ahí los dejamos con una impresionante vista, llegando a las playas esmeraldeñas. Bendiciones y abrazos.